Del 17 al 20 de octubre se correrá la Vuelta Ciclística a Costa Rica Femenina, con tres de cuatro etapas tocando comunidades de la región brunca. El jueves 17 de octubre sale desde Quepos, pasa por Dominical, Ciudad Cortés y Palmar Norte, 102 kilómetros. Etapa 2, para el viernes 18 de octubre, sale de Palmar Norte, Paso Real, Buenos Aires, Volcán, llegando a General Viejo, 118.4 kilómetros. La etapa 3, sábado 19 de octubre, Pérez Celedón, un circuito Marsella-Peñas Blancas, división y culminando en La Georgina, 73 kilómetros. Y la etapa 4, culmina el domingo 20 de octubre en 83 kilómetros en Escazú. El ascenso al Cerro de la Muerte en la etapa 3 se convertirá en el gran desafío para las pedalistas. Es tener la etapa reina, algo que hemos venido desarrollando, pensando, e inclusive hicimos el plan piloto en la Vuelta al Porvenir, que es salir de Pérez Celedón con una vuelta al Circuito General Viejo y culminar en La Georgina con una alta montaña en un cerro mítico, un cerro que ha dedicado sentencia en muchísimas vueltas a Costa Rica. En la Vuelta Femenina a Costa Rica compiten las categorías Élite y Sub-23.